¡Qué hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Charly y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Guardians of Ember Así es chicos, y pues bueno señores, bienvenidos a este nuevo gameplay Que pues bueno, es un videojuego, no es un videojuego de Shutter Como los que normalmente suelo subir Y pues bueno, la verdad es que subo este juego porque está totalmente gratis para la plataforma de PC Es un juego MMO Así es de que, pues bueno, bueno Digamos MMO RPG, creo, si mal no me equivoco Así se llaman este tipo de juegos Lo cual bueno, pues este tipo de juegos es de los juegos que normalmente me suelen gustar Ya que, pues bueno, obviamente conforme vas jugando Vas obteniendo mejor armadura Mejores movimientos Mejores armas Vestimentas, etc, etc Entonces este juego chicos, pues bueno Realmente este tipo de juegos es demasiado largo Entonces, pues bueno Nada más les subo lo que es este gameplay Para que, pues bueno, la gente que les guste este tipo Este tipo de modalidad, pues bueno Lo puedan ir a descargar ya sea bien En la página Oficial, si mal no me equivoco En la página oficial del juego La cual, bueno, se las voy a dejar aquí abajo en la descripción Del video Para que lo puedan ir a descargar O si no, le pueden poner allí en Google Lo pueden goglear Ponerle ahí Guardians of Ember Y pues bueno, obviamente ahí les va a aparecer Lo que es el juego, ¿vale? Y de ahí lo van a descargar Así es de que, pues bueno chicos Este juego es como todos los MMO Que, pues bueno Puedes creer a tu personaje Ponerle más Bubi Ponerle que sea morenita Blanca El tipo de color de ojos El tipo de cabello Este, pues bueno Básicamente le puedes modificar Básicamente todo ¿Ok? Así de que, pues bueno Básicamente Y básicamente Y básicamente Vale madre Picho Chavi Ya ni siquiera sabes pronunciar Cabrón Pero bueno Vamos a echarnos unas partidas Señores O bueno, no es una partida Sino vamos a jugar Vamos a jugar un poco Acerca de este juego Para que vean más o menos De qué se trata Obviamente, pues bueno Ya después de que hayan creado Su personaje Pues le dan aquí Donde dice jugar Y les va a mostrar Más o menos Como un tipo tutorial En el cual, pues bueno Les va a mostrar Así como que Bueno, aprieta esta tecla Y aprieta aquella otra Y aprieta todo este rollo La verdad es que Aquí fue donde precisamente Me quedé Aquí fue donde precisamente Me quedé Y bueno Ya saben aquí Todas estas habilidades Que son las que te dan Obviamente desde un principio No te dan estas dos De acuerdo Puedes elegir entre Ya sea bien que sea Un humano Un elfo Lo que es un ingeniero Si mal no me equivoco Y el otro no me acuerdo Cuál es Yo escogí ya sea bien A lo que es el humano Y la verdad es que O sea, realmente no sé por qué Realmente no sé por qué Siempre me encuentro A lo que es una chica La verdad No sé Pero me gusta Me gusta Porque las chicas Se ven como que ¡A la madre! Se ven bien sexys ¡A la madre! ¡Órale puños! No se pase de rosca No mande tocando el trasero Puños No mande tocando el trasero Porque me pongo bien Pinche loca Así de que Pues bueno De este lado chicos Podemos ver que Bueno, aquí tenemos Lo que es nuestra sangre O lo que es la vida ¿Vale? Esta habilidad Nada más te la dan Desde un principio Bueno, pero en el tutorial Ya después de un rato En el tutorial Pues ya te dan Lo que son Las otras habilidades ¿De acuerdo? Y pues bueno Ya saben que Las habilidades mágicas Y todo ese pedo Pues bueno Normalmente suelen Consumir maná Así de que Pues bueno Hay que tener cuidado Con las habilidades mágicas En cuanto las tengamos Hay que tener cuidado Con las habilidades mágicas Porque de alguna manera Pues bueno Si se te acaban Pues tienes que esperar A que se recargue automáticamente O tomarte una poción Para poder cargar Lo que es el maná Muy bien De este lado chicos Pues bueno Tenemos lo que son Varias opciones Que todavía no sé Para qué sean la mayoría Pero por ejemplo Aquí donde dice Donde estaba Aquí en habilidades Es precisamente Aquí en habilidades Es donde te van a ir poniendo Precisamente lo que son Esas que tenemos aquí Muy bien Entonces esas son las que Vamos a ir teniendo Poco a poco Y pues acá De este lado No sé Dice personaje Puedes Distribuir puntos De atributo Con un click Vale Perfecto Entonces pues bueno No sé Creo que Supongo que ese es el que Me dice que tengo tres Ok Entonces le vamos a poner Nada más aquí Si efectivamente Tenemos tres puntos Vale Tenemos tres puntos De atributo Vale Le vamos a poner Valentía Sangre Y prestigio Le vamos a poner aquí Vale Perfecto Y bueno Ya lo podemos cerrar Vale Pues bueno chicos Básicamente se trata De ir haciendo Lo que son las misiones Y de ir hablando Ya esté bien con la gente De eso se trata La mayoría de los MMO Que tienes que ir hablando Ya sea bien con la gente O con los NPC Para que te vayan dando misiones Y las vayas cumpliendo Y obviamente Conforme vayas avanzando Pues vas teniendo Mejores armaduras Vas teniendo mejores habilidades Etcétera Etcétera Vaya En este caso Los ataques Obviamente también No nada más Es de ir así Creo que también Tiene lo que son Los PVE Chicos Creo que también Tiene lo que es PVE Entonces los PVE Creo que es Tres contra tres En modo online Supongo Entonces no lo he probado Es la primera vez Que estoy jugando Y pues bueno Vamos a ver Que tal está Esto no sé Para qué sea A ver Pues bueno Realmente esto no sé De qué De qué nos sirva Pero bueno Hay que liberar también A los estos A los compis de aquí Vale Me salvaste la vida Gracias Ya sabes Ya sabes Ya sabes Dice misión Activa Operación Rescate No sé qué madre Ok Aquí en el mapa Parece que nos lo está marcando Así es que tenemos que ir Podemos manejar A lo que es nuestro personaje Ya sea bien Con las teclas normales Que es para movernos De la W De la A De la D Y la S Y o ya sea bien Podemos ir dando clics En la pantalla Para indicarle Hacia dónde Queremos ir De acuerdo Entonces yo voy a utilizar Lo que son las teclas Voy a utilizar las teclas Creo que no puedo saltar Oh sí sí puedo saltar Vale perfecto Ah no puedo O sea de un salto Ok vale Bueno perfecto Pues vamos aquí Oh dice Oh my god O sea creo que ese compi Ya van dos veces Que se me escapa Vale Creo que ese compi Dice rescata A los soldados prisioneros Creo que ese compi Este de aquí Creo que ya es la segunda vez Que se me escapa Así de que Pues bueno Vamos a liberar a lo que es el compi De aquí de ese lado Bueno 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 Vale perfecto Este tipo de juegos Me encanta muchísimo chicos Más que nada por la situación De que era lo que les comentaba No La situación de que era lo que les comentaba De que Ahora puños Oh no mames wey Entonces era básicamente La situación que les comentaba Que a mí me gusta Mucho esto de De estar poco a poco Adquiriendo Eh Cómo se llama Armaduras Y todo ese pedo No la neta Así como tipo Sword Art Online Más o menos Un tipo así Esto que es Qué demonios Qué yo qué suerte Eh Ayuda alguien ahí Ayúdenos A ver Primero vamos acá con este compi Y no puedo salir Primero vamos acá con este compa Que no sé Acá está El puño es este Ah no Es este wey Mira Mira No puedo creerlo Qué gay eh Qué gay Vale Vale Perfecto Ahí estamos Vale Vamos a darles en su madre A estos compis Le damos en su madre A estos compis A ver Esto no aquí Oh vale vale Pero eso es del otro lado Vale perfecto Pues bueno Venga vamos por acá De este lado Vale perfecto Dice Lo haré investigar En cuanto esté con los demás Y después volveré De inmediato Al combate Ok Estoy Estoy bien No tengo miedo No tengo miedo Y estaban encerrados Puños Vale Perfecto Pues bueno Venga vamos por acá De este lado Vamos a ver Tengo que ir acá De este lado Tengo que ir acá Para poder liberar Para poder liberar A los compis Estos Vale Perfecto Ahí estamos A ver Estos compis Vale Perfecto Órale puños Órale puños Vale Muy bien Vale Perfecto Pues bueno A ver Aquí puedo destrozar algo Oh vale Perfecto No sé que sea eso La verdad No sé que Pero me acabo de buggear No sé que sea eso Pero Me acabo de buggear Precisamente Vale Parece que hemos llegado Oh my god Pero que Pero que dices Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Compadre Me cago en todo Maldito troll Por pichy Vale Perfecto Pues bueno Creo que Vale Wow Vale 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 A ver A ver A ver Compadre Te pones muy pichy Crazy Compadre Te pones muy pichy Crazy No hay forma de Ok Parece que no hay forma De poder evitar Los golpes Vale 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 A la madre Que buen putazo Me acaba de meter Compa Uy 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 Es que Saben que Parece Que Han de decir Ah chavi No te hizo daño No Si me hizo daño Nada más que apreté la Q Por pendejo Y acabo de ocupar Precisamente una poción De vida Parece que creo que No puedes correr Más rápido Si No creo que no puedes Correr más rápido Wow Me cago Me cago en todo Me cago en todo Vale 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 Perfecto Hay que sacrificar Un poquito de vida Ok Vale 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 Espérate Wey Espérate Wey Oh 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 Que madrazo Me acaba de meter Wey Vale Vale Cuidado Cuidado Chavis Cuidado Venga Para acá Venga Para acá Venga Si me dio Wey Si me dio Otra vez Neta Ahí está Tomala Puño Esto que es Interior De vencedor Ok Vale Perfecto Prenda interior De vencedor Esto que es Enhorabuena Subido de nivel Cada vez que subes de nivel Tu personaje recibe un punto De habilidad pasiva Que puedes asignar Abre la interfaz De habilidades Y pruébalo Ok Enhorabuena Ok Tres puntos de atributo Vale Perfecto Tenemos tres puntos de atributo Vamos a liberar a los compis Vale Liberamos a los compis Ahí estamos Esto que es Ballesta Pues bueno Por qué no Vale Agarramos la ballesta Y tenemos que hablar con el compi Ok Más apoyo para cumbre del centeno Te estábamos esperando Guardián de Ember Tengo un plan nuevo Y necesito tu ayuda Ok Vale La recompensa para mi ayuda Son 551 monedas Experiencia 25 Y paquete común de armas Ok Vale Perfecto Ok Y luego como O sea Le doy finalizar y ya O qué pedo Vale Perfecto Muy bien Entonces Pues bueno Hemos liberado Y hemos peleado Contra el primer monstruo Hemos peleado Contra el primer jefe O monstruo Como le queramos llamar Así de que Pues bueno No sé Esto que Puedo subir aquí No No puedo subir aquí Vale Tengo que Ok Tengo que hablar otra vez Con este compi Ok Vale Perfecto Tengo que hablar con este compi Ok Sí Está bien Güey Ah Vale 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 Tenía que darle Finalizar la misión Vale Perfecto Lo ves Los goblins Han vuelto El generaje Avanza Hacia el frente Para apoyar Las tropas aisladas En la llanura Ok Todos los que todavía Pueden moverse Levantados Y ayudad A derrotar al enemigo Ok Vale Perfecto Vale Parece que Estos necios humanos Piensan que pueden ganarnos Ok Mostrarles quién es Mostrarles quiénes somos Pichos puños Vale Perfecto Pues bueno La verdad es que el juego Digamos que tampoco No es así como que un juego Que digas Uy wow Está súper genial O sea obviamente no Pero pues bueno Digo de alguna manera Pues está entretenido Y para la gente que le gusta Este tipo de juegos Creo que es lo mejor Ok Logros Dice que presionábamos La K Precisamente para los logros Vale Y bueno Supongo que Bonificación de daño Bonificación Valor de amenaza Ok Has aprendido La habilidad Golpe Perforado Ok Y bonificación Velocidad de ataque Ok Dice que tenemos puntos Insuficientes Vale Ah si aquí está cero Vale Perfecto Vale Perfecto Pues bueno Esto que es Los logros Con la Y Ok Acá está Misión Área de novatos Ok Recibido Perfecto Estos chicos Son las pociones de salud Esas son las pociones de salud Precisamente Ok Tenemos más logros Ok 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 Pero ya Ah Ok Los puntos de experiencia Vale Perfecto Ahora si Esto que es Mochila Vale Esto que Esto tenemos Ah vale Esto lo puedo ocupar En vez de la espada Supongo ¿No? Esto lo puedo ocupar En vez de la espada Ok Clic Ah clic derecho Para utilizar Ah vale Tenemos un hacha Ah vale 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 Y esto donde lo puedo poner O que pedo Ah vale Ok Aquí Ok Supongo que esto lo puedo poner Aquí entonces ¿No? Ok Objetos generales Bueno Vale Y tenemos lo que son Los de los atributos ¿No? Si ya tenemos Más atributos Le vamos a poner aquí Valentía y prestigio Vale Perfecto Y era lo que les comentaba Miren bien chicos Acá de este lado Podemos ir colocando Más cositas Ah no se puede Vale Perfecto No se puede Muy bien A ver Le damos aquí Dice a diario Te esperan retos Aceptalos Y obtén logros diarios Para recibir monedas Del imperio Abre la interfaz De la mochila De viaje Para utilizar un objeto Y colocar equipamiento Ok A ver Pero no tengo Supongo ¿No? Pero supongo Que no tengo ¿O sí? A ver Con la C Ah pero ya los tengo Se supone que Nivel demasiado bajo Vale Perfecto Ok ¿Y esto qué es? No fue fácil Lo que Llanuras de la disputa No fue fácil Para ese pobre troll Esclavizados por goblins Subir de sus amos Y luego justo tenía que cruzarse En el camino De un guardián de Ember Vale Perfecto Pues bueno Clic derecho Para añadir la carta Al compendio Clic derecho Para utilizar Supongo que esto Paquete A ver Me dieron otra arma Guayneta ¿Esto qué es? Un paquete de novato Nivel 2 10 pociones De salud sencillas Ok Oh my god ¿Y cuántos tengo De esto? No me dice Cuántos tengo De esto ¿Verdad? Ok Bueno Pero ya tengo Más pociones De salud Y para regenerar El maná Vale Perfecto Chicos Pues bueno Creo que tengo Que hablar Con este compi Más apoyo Goblins Agáchense Vale Perfecto Vale Gracias Por mantener Ok Vale Perfecto Bueno Pues creo que Tenemos ahora que ir Para acá Y era lo que Yo les comentaba Básicamente Chicos Era lo que Yo les comentaba Que tienes que estar Hablando con esta gente Para que te pueda Empezar a Para que te siga Asignando lo que son Las misiones En este caso Y que puedas Seguir consiguiendo Mayor armadura De hecho Puedes jugar Con amigos Puedes jugar Ya sea bien Con amigos De hecho ¿Qué es esto? Se ha activado Un nuevo punto De teletransporte ¿Y qué pasa Si me meto? Ah Vale Supongo que Este punto Asegura El lugar Del teletransporte Introduce Nombre Para el punto De teletransporte Pues es que No sé Ni qué nombre Le pueda yo poner A ver Vamos a ponerle Cumbre Del centeno Ahí wey Jeje Del centeno Ok ¿Y esto qué es? Oh Vale 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 Perfecto Muy bien Vale Pues bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es Este gameplay La verdad es que Este tipo de juegos Me gusta bastante Sinceramente Pero De este Al De este juego A lo que es El Desert Online La verdad prefiero El Desert Online Así de que Pues bueno De cualquier manera Pues no sé si siga subiendo Este tipo de juegos Igual y lo estaré subiendo Esporádicamente Nada más Para ir avanzando Poco a poco Y ver qué más podemos hacer Si ustedes quieren Que siga subiendo Este tipo de videojuegos Pues bueno Ya saben Me lo pueden dejar En un comentario O apoyarlo con un Super like chicos Apoyarlo con un super like Que ya saben que ayuda Bastantísimo Muy bien Así de que Pues bueno Como veis Hasta aquí lo vamos a dejar Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche En alga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi canal de Discord En mi canal de Twitch Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y que pues bueno A lo mejor Y posiblemente Hagamos un directito De este juego Para poder avanzarlo Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau